Saludo con respeto al consejero presidente Ricardo Abraham Ramírez Aguina, al consejero secretario de Estudio y Liga Tendarios Olivares, a los consejeros electorales y vocales de este instituto, así como a los representantes de los partidos políticos y público general presentes. Acudo ante esta obra recolejada en cumplimiento a lo que establece el artículo trescientos doce de la ley general de instituciones y procedimientos electorales para la recepción de la constancia de mayoría, no sin antes reconocer la participación democrática de los electores de este quinto distrito federal, así como a la conducción del proceso electoral a esta junta distrital ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el apego a los principios de certeza, legalidad, equidad y transparencia. Agradezco la militancia del Partido Revolucionario Institucional, a sus estructuras, simpatizantes, dirigencias, al Partido Verde Cortista de México y Ciudadanía Integral, que nos dieron su apoyo, así como a los electores que participaron en favor de otros partidos. Su comportamiento popular en la jornada electoral y a los medios de comunicación por su profesional cobertura informativa. Haciendo compromiso ante todos ustedes, hemos hecho grandes estudios de campaña. Trabajar en beneficio de estos diecisiete municipios, de estos cuatrocientos personas que habitan precisamente en este quinto distrito electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades por el trabajo que se viene. Felicidades por el trabajo que se viene. Felicidades. Felicidades.